Argentina avanza. Deportes. Comenzó la final nacional de los Juegos Evita 2022. El presidente Alberto Fernández dio inicio en Mar del Plata a la última etapa del certamen. Más de 25.000 jóvenes de todo el país participan en 55 disciplinas deportivas y culturales. Educación. Una hora más de clase en Santa Fe. Más de 800 escuelas primarias de la provincia comenzaron a tener un mínimo de 25 horas de clase por semana. La iniciativa del Ministerio de Educación ya se implementa en 19 provincias. Obra pública. Entrega de motos y materiales en General Rodríguez. El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, otorgó vehículos y herramientas para el mejoramiento de las calles. La entrega en la localidad bonaerense es parte del programa Municipios de Pie. El objetivo es potenciar el rol de los gobiernos locales.